Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Con sentimiento, el sabor de Aarón, su grupo ilusión, ilusión, para ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Música 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 Música